Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás Música Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás Y que seas feliz donde estás